Hola, bienvenidos a mi canal Delicia Samarrosa TV. En el día de hoy vamos a hacer una preparación como todo, bien deliciosa. Estamos hablando de una carne de res que vamos a preparar al estilo stroganoff. Muy rica esa preparación. Cuando la probé por primera vez en la clase de cocina con mi profesor Daniel, yo quedé loca del sabor que tenía esa carne. De verdad que sí es un nombre medio extraño, pero de verdad que es una preparación bastante deliciosa. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a pasar a la mesa a mostrarles los ingredientes, a hablar un poco de la receta y comenzar a preparar nuestra carne de res al estilo stroganoff. Bien, miren, aquí yo voy a preparar la receta, vamos a decir que la receta completa queda para dos personas. Yo tengo aquí media libra de carne de res. En este caso estoy utilizando el corte denominado FM, pero ustedes pueden utilizar el corte que ustedes deseen. No sé cómo se conocerá en otros países, pero aquí en el país nuestro, República Dominicana, se conoce como FM ese corte. Pero puede ser cualquier tipo de bistec que sea suave. De todos modos, recuerden que la carne de res es la única que podemos cocinar vuelta y vuelta, como se dice. O sea que este corte que yo estoy utilizando es muy bueno para eso. Aquí tengo sal y pimienta, que vamos a hacer pimientar nuestra carne. Tengo aceite de aguacate, crema de leche, esto es estragón. Miren, yo tengo una plantita de estragón que mi papá me regaló y lo estoy utilizando fresco. Si ustedes no lo tienen fresco, lo pueden utilizar seco, cantidad a gusto. Eso le da un saborcito anisado muy, muy delicioso. Tengo aquí mostaza Dijon, estos son champiñones de los marrones. Si ustedes no tienen marrones, pueden comprar de los blancos. Si no tienen frescos, como en mi caso, lo pueden utilizar en lata. Pero yo recomiendo que los frescos sean los que ustedes utilicen porque dan mucho mejor sabor. Esto es un toquecito de nuestra moscada que es opcional. Y tengo aquí una cebolla de tamaño mediano, de aproximadamente 4 onzas, cortada en tiritas o en juliana. Entonces yo voy a salpimentar mi carne y voy a pasar de una vez a la estufa a cocinarla. Y luego le agregamos los demás ingredientes para completar nuestra preparación de res al estilo ostrogonofe. Yo lo voy a acompañar con un moro de garbanzos o arroz con garbanzos. Ustedes lo pueden acompañar de lo que ustedes deseen. En este video no voy a mostrar la preparación del moro porque se haría demasiado largo el video. Pero en otro momento hacemos una preparación de moro de garbanzos o arroz con garbanzos. Entonces ya lo tengo ahí salpimentado. Ahora vamos a pasar a la estufa, a cocinar la carne y hablar un poquito más sobre el proceso de cómo la vamos a preparar. Ah, tengo aquí también un poquito de vodka. Esto es para ver si me sale el flameado, que lo dudo. Yo no lo voy a tratar porque como que el hacer ese flameado no me siento cómoda haciéndolo aquí en mi cocina. Pero como quieres un ingrediente que se le agrega, entonces yo se lo voy a poner aunque no la flamee. Porque eso es lo que hace que evapora mucho más rápido el alcohol. Así que nada, nos vemos ahora en la estufa con la preparación de nuestra res al estilo ostrogonofe. Aquí tengo mi sartén, entonces voy a agregar el aceite. Esto es aproximadamente una cucharada de aceite de aguacate. Lo voy a dejar que se caliente bien para luego agregar la carne y saltear la carne. Miren, la carne yo la corté en juliana o en tira, para que también se me cocine mucho más rápido. Igual que los champiñones y la cebolla. Yo le voy a dejar que se seque ese líquido que botó la carne. Lo voy a dejar que se seque para luego poner a saltear la cebolla junto con los champiñones. Que también los champiñones van a soltar un poco de líquido al igual que la cebolla. ¿Vieron? Traté de flamearla un poquito, ¿vieron? Ese fue el vodka que le pusimos. Ahora le vamos a poner los demás ingredientes. ¡Listo! Ya nuestra res al estilo strogonoff está preparada. Así que ahora nos vemos en la mesa para darle la probadita oficial. Bueno, señores, eso sí quedó delicioso. De verdad que sí. Oiganme, pero este calor me tiene a mí grave. Este polvo de Sahara que tenemos ahora mismo en esta época. Miren, yo lo serví aquí. La foto que ustedes van a ver es esa. Yo la serví ahí porque, como les dije, con lo que lo voy a acompañar, no lo voy a incluir en el video para no hacerlo más largo. Pero sí, más adelante les prometo que lo voy a hacer. Hablando de calor, hay una suscriptora que me pidió que hiciera una receta de un helado. De un helado mantecado. Yo la voy a hacer. Yo le prometí que la voy a hacer. Pero yo tenía ya programado para hacer un helado de ron pasas. Así que estén atentos a esa receta del helado de ron pasas. Vamos a darle a probadito oficial. Un poquito de todo, cebolla, de los champiñones. Un poquito de todo, cebolla, de los champiñones. Ese sabor que le aporta como así anisado el estragón. Señores, miren, de verdad que le va muy bien a esa preparación. Yo tengo otra receta también, que es de un pollo al estilo estrogonoff. Vamos a ver también si lo hacemos pronto. Con una pechuguita que yo tengo ahí guardada. ¿Qué le parece? Vamos a hacer esa promesa de hacerle el pollo al estilo estrogonoff. Posiblemente lo hagamos con estos mismos ingredientes. ¿Quién sabe? Vamos a ver si le hacemos alguna variación a la receta. Pero miren, de verdad, háganla. De verdad que sí. Ya ustedes saben, yo ahora voy a preparar mi morito de garbanzo. Para acompañarlo con mis resas al estilo estrogonoff. Si ustedes quieren pueden hacer unos plátanos fritos. Si quieren se lo pueden comer con un poquito de ensalada. ¿Por qué no? Unos vegetales al vapor. Excelente. Yo lo voy a hacer con arroz. Porque así es que me apetece. Así que ya ustedes saben. Si no se han suscrito, esta es la oportunidad de suscribirse. Y darle a la campanita de las notificaciones. Y seleccionar todas. Para que cuando subamos un contenido, ustedes estén al tanto. Sobre todo porque vienen esos helados. Y no solamente el de rompasa y el de mantecado. También yo tengo pensado hacer otros helados. Así que estén atentos. También yo tengo uno que es cetogénico. Muy bueno. De aguacate con pistachos. Se lo voy a dejar por aquí. La receta. Para que ustedes vayan probando ese heladito de aguacate. De verdad que miren. Ese es otro que es 1A. Nada. Suscríbanse. Comenten. Denle me gusta o like al video. Para que YouTube nos reconozca. Y lo siga sugiriendo a más personas nuestro contenido. También por aquí adelante. Si a ustedes les ha agradado el contenido que tenemos. Hay un botoncito que dice gracias o thanks. Y ustedes pueden hacer una donación a modo de agradecimiento. Hacia nosotros. Por el contenido que estamos compartiendo con ustedes. No es obligatorio. Pero si ustedes desean. Lo pueden hacer. También está el botón de unirse a la membresía PRI. Donde hemos compartido ya 3 recetas. Una que es de pastelón de cazabe. Relleno de carne molida. Tenemos un bizcocho húmedo de chocolate. Y tenemos bizcocho de melocotón. También venimos para esta próxima. Este próximo video que él toca. De esta semana. Que son los jueves. Que compartimos ese contenido. Una receta también salada. Vamos a hacer una mezcla entre dulce y salado. En esos videos premium. Pero para ustedes tener acceso a eso. Tienen que unirse a nuestra membresía premium. Ustedes le dan a unirse o join. Y ahí le darán los detalles. De lo que ustedes van a tener. Como miembros exclusivos del canal. Y también el costo mensual de la membresía. Recuerden que es un costo que no lo puse yo. Sino YouTube que lo sugirió. Así que nada. Yo me voy a hacer feliz con mi cenita. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!